hola amigos de karim en este vídeo os queremos hacer el unboxing de la patas box hoy tenemos una invitada especial un poco dormida allí está tuna pero bueno nos va a acompañar a abrir la cajita a ver qué trae en nuestras primeras patas box y bueno os la vamos a enseñar qué es esto viene con un envoltorio muy chulo vueltas gimnasio esa es la el eslogan de esta caja del mes de enero y trae un smoothie de coco de miguita repostería no sé si se ve bien un con pequeñito este con nos viene muy bien porque karim tenía uno pero desapareció en combate así que sí yo creo que le va a gustar que chulo verdad karim una barrita de pollo y manzana un champú un champú de la marca shu o shou como se diga pues nos va a venir muy bien para probarlo y por último unos snacks de patata dulce así que nada está muy bien estamos muy contentos la verdad que el contenido es bastante bueno y parece pues que a karim le atrae que es lo importante realmente sobre todo el tema del con porque ya os digo que lo tiene perdido el champú no creo que le haga tanta gracia pero bueno ya en cuanto lo pruebe o lo diré en un blog o lo enseñaré a lo mejor en algo digo por el precio que tiene merece la pena así que según nuestra primera impresión os la recomiendo y bueno pues nada ya nos vamos a despedir a ver si se despiertan estos dos están un poco dormidillos pues lo dicho hasta el próximo vídeo dile adiós karim adiós